La Registraduría Nacional, ¿qué decisión tomo y pues cómo argumenta esa decisión por parte de la Registraduría? Bueno, hoy recibimos la comunicación de una respuesta por parte de la Registraduría sobre un recurso que interpusimos contra el informe de la Registraduría que no nos certificó la totalidad de las firmas que necesitábamos nosotros para mantener la firmeza de la candidatura a la alcaldía de Yopal. Hoy realmente recibimos con sorpresa esta decisión de la Registraduría. No la aceptamos porque nosotros le demostramos a la Registraduría que más de 10.000 firmas debían ser certificadas, no podrían ser invalidadas porque absolutamente estaban válidas, eran de ciudadanos que firmaron ciudadanos que estaban aquí habilitados para votar en el municipio de Yopal. Se lo demostramos a la Registraduría y la Registraduría nos dio la razón solamente en 414 firmas nada más, lo cual no es aceptable. Es que es increíble que de las 46.550 firmas que aportamos a la Registraduría, 27.202 nos fueran invalidadas. Y por temas como datos incompletos, demostramos que los datos estaban absolutamente completos. Otras situaciones, por ejemplo, como que eran datos ilegibles, que no se podían identificar los nombres y apellidos, demostramos que sí, a qué nombre, a qué apellido correspondía, cuál era el número de célula y demostramos que esa persona votaba en el municipio de Yopal. Más de 10.000 situaciones así. Otros casos de firmas supuestamente repetidas, nos las quitaron de tajo cuando les dijimos hay algunas repetidas, pero por lo menos tiene que valerse por una vez. Una firma repetida tiene que valerse al menos por una vez, así lo dice la ley. Demostramos con toda claridad nuestros argumentos y la Registraduría se empeñó caprichosamente en mantener la decisión. Solamente 414 firmas, obviamente eso no nos alcanza para nosotros tener el mínimo que nos exige la ley para poder mantener nuestra firmeza de la candidatura. Nelson, ¿demandará usted esta decisión de la Registraduría Nacional teniendo en cuenta el trabajo, el esfuerzo, no solo suyo, de su tipo de trabajo, de su familia? Pues hay una situación particular. Aquí sobre todo está el anhelo de 46.550 personas. El derecho a participar en política. El derecho de ellos tienen a postular un candidato. Esas más de 6.000 personas fueron las que me postularon como candidato a alcaldía. Le están vulnerando el derecho. Pero aquí hay situaciones realmente irregulares. Mire, por ejemplo, este acto administrativo está de fecha de mañana. Es decir, no existe a la vida jurídica al día de hoy. Y así el funcionario, el director del censo, el nacional electoral, lo está firmando. Firma un acto administrativo sin siquiera estar en la vida jurídica. Por supuesto, vamos a adelantar otras acciones como la acción de tutela e inclusive a través de un derecho de petición que vamos a formularle a la registraduría para que nos certifique y que nos dé como valeros los argumentos que inicialmente presentamos frente al recurso que pusimos. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que le dieron ese respaldo a Nelson Barrera y también esa lista de concejales que aspiraban a tener una curula en el Consejo de Europa? Bueno, estos ciudadanos realmente, nuestros amigos, los que nos ayudaron con estas firmas, fueron burlados, fueron vulnerados en su derecho a postular un candidato. Vamos a dar la pelea. Vamos a decirles que estemos muy atentos porque nosotros, si por alguna situación no podemos nosotros mantener nuestra candidatura, entonces vamos a tomar una decisión frente a candidatura de alcaldía y frente a candidatura de gobernación porque no queremos quedarnos con brazos cruzados. Nosotros, ahí hay líderes, hay jóvenes con mucha esperanza, con mucha expectativa en este proyecto político y no los vamos a dejar abandonados. ¿Qué es decir que decidiría apoyar a un candidato joven? Pues nosotros vamos a hacer una reunión con todos los miembros de la campaña, con todas las personas que nos están acompañando y vamos a tomar una decisión en consenso porque tenemos 17 candidatos de aconsejo también. A ellos hay que escucharlos, hay que ver cuál es la opinión, cuál es la orientación que ellos tienen y bueno, la idea es tomar una decisión en consenso, la que más le convenga al municipio de Yopal.